Con respecto a los invitados, Fabio, cuando lo quieras, partimos de presentar. Para mí está bien, si quieres voy a pensar, pero tranquilo. Perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Sherman, soy jefe de proyectos del Laboratorio Nacional de Supercomputo en el HTC. Y espero la bienvenida a esta edición del ciclo de charlas de NVIDIA para la comunidad en el HTC. Esta charla tiene como objetivo compartir conocimientos por parte de destacados profesionales de NVIDIA en relación a la nueva tecnología. En esta ocasión, la charla que se editará se titula NVIDIA HPC and AI Development for Platform for Higher Education and Research y será autada por Fabio Alves. Por supuesto, le debería agradecer a Fabio por su tiempo y predisposición para editar esta charla a nuestra comunidad. Invitamos a todos a visitar nuestra página de eventos para escribirse en las siguientes charlas de NVIDIA y también en nuestras próximas actividades. Sin más que agregar, y deseando que disfruten mucho esta charla, le doy la palabra por favor a Fabio. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Yo soy Fabio Alves, yo soy gerente comercial para la área de educación superior e investigación en NVIDIA para Latinoamérica. Gracias a todos por venir, en especial al equipo de NLATPC por tener esta oportunidad para hacer este ciclo de charlas, ¿no? De presentar nuestras soluciones para la comunidad de usuarios, ¿no? Como comenté y como Pedro habló, hay un ciclo de charlas. Hoy estamos hablando aquí del 6 de abril, pero tenemos otras charlas del 20 de abril, 4 de mayo, de otros tópicos. Estos son más técnicos, ¿no? Para el uso de las herramientas y cómo utilizar estas técnicas de NVIDIA para investigación. Y hoy vamos a empezar aquí con esto de HPC y las plataformas de HPC y ya para el mercado de ensino superior e investigación. Pero la gente va a hablar un poquito aquí de nuestra visión de las plataformas de hardware, software y nuestros frameworks. Vamos a hablar un poco de las cargas de trabajo ahí de supercomputación moderna, la visión de NVIDIA para eso. Algunos casos de logro que se tuve con el uso de HPC en la área industrial y científica, una descripción general ahí de los softwares y herramientas de programación y algunos programas de NVIDIA que son importantes para la comunidad de HPC, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea es que, como tenemos otras presentaciones, en este momento vamos a dar una visión general y después vamos a tener charlas más técnicas para hablar de algunos puntos que vamos a comentar aquí, ¿ok? Si tuvieron dudas, se quedan tranquilos de poner en chat para que respondamos durante la charla o al final, ¿ok? Entonces, ok. No sé si todos conocen NVIDIA, pero muchos se acuerdan de NVIDIA por las tarjetas gráficas, por la parte de gaming y otras cosas, ¿no? Pero NVIDIA es más que eso. Hoy es una empresa que hace una plataforma de investigación, de desarrollo de aplicaciones para HPC e inteligencia artificial. Y ahí somos, en NVIDIA, tenemos varias capas, ¿no? Que ahí desde abajo arriba tenemos la parte de chips, que son GPUs, donde somos conocidos tradicionalmente. Recientemente anunciamos nuestras CPUs. Tenemos también la parte de GPUs, que es para parte de interconexión de red, ¿no? Nuestra tecnología se puede encontrar desde el borde hasta la nube. Entonces, hay distintos tipos de tarjetas. Hablamos desde las RTX hasta las supercomputadoras como SuperPod. Muchos centros de excelencia en IA están utilizando ahí en el mundo. Pero para sacar todo el rendimiento que es posible en las GPUs, NVIDIA empezó a trabajar para ofrecer librerías de aceleración para sacar todo ese rendimiento de las tarjetas, ¿no? Entonces, aquí necesitaríamos una hora para hablar de cada una de las cajitas que tenemos acá, pero era para que tenga una idea, ¿no? De qué tenemos hoy. Entonces, para proyectos que están trabajando con renómica, tenemos una librería que se llama Parabricks. Para ciencia de datos, tenemos Rapids, que es una de las presentaciones que vamos a tener más adelante. Entre otros, ¿no? Por ejemplo, Federated Learning, ¿no? Librerías como NVIDIA Flare. Entonces, la idea es ofrecer estas herramientas para que las personas que están investigando, desarrollando software, puedan utilizar y sacar aceleración de nuestras soluciones de hardware, ¿ok? Yo diría aquí que 95% del software, frameworks y plataformas que estamos, que estoy comentando acá, no tiene costo, ¿no? Se puede utilizar sin costo ninguno. Algunos tienen soporte para empresas que no son de universidades o empresas comerciales, no necesitan soporte. Eso sí existe, pero la gran mayoría son de sin costo, ¿no? Y ahí las plataformas, tenemos las plataformas para HPC, específicamente, las plataformas de inteligencia artificial y las plataformas de Omniverse. Llamamos de Omniverse, pero que es utilizado más para metaverso y rémenos digitales, ¿no? También tenemos una presentación solamente de Omniverse más adelante. Y ahí, arriba de eso, tenemos los frameworks de aplicaciones de IA, que son optimizadas y creadas para que algunos trabajos sean efectos más rápidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial está en todos los lados ahí, ¿no? Donde se puede imaginar, se puede utilizar. Pero para algunos casos específicos, NVIDIA creó frameworks para acelerar esto. Entonces, un ejemplo aquí es Módulos, para clientes que están utilizando ahí Physics Informant Machine Learning. El Framework Bonai es más enfocado para el área de salud, para la área de imágenes médicas, ¿no? El Área de Framework Drive es más enfocado para aquellos que están ahí haciendo investigación y desarrollo de vehículos autónomos. Isaac, para la parte de robótica, de drones, de todo eso, ese trabajo que se puede utilizar, visión computacional para algún trabajo, ¿no? O también para ciudades inteligentes aquí como Metrópolis, pero hablamos de ciudades inteligentes, podemos hablar de hospitales inteligentes y otras cosas, ¿no? Entonces, estos son frameworks que se pueden encontrar, NVIDIA desarrolla, para que ustedes lo utilicen para sus trabajos, ¿no? Y hay un punto importante, que en muchos de los casos hay un mix de plataformas, ¿no? Hay casos que son HPC con IA, HPC con Metaverso, IA con Metaverso. Entonces, al final, nuestro trabajo es entender con ustedes la área que están desarrollando o investigando y ahí apoyarlos para tener las herramientas correctas para tener aceleración por GPUs. Nuestro enfoque no es hablar de las GPUs, pero sí de las técnicas, ¿no? Que se están teniendo arriba de GPUs, pero para que tenga una visión general, hoy en día NVIDIA tiene un portafolio extenso de tarjetas, ¿no? Algunos tienen un enfoque más en cómputo, como la H100, la A100, la A30, y otros con más enfoque gráfico. Entonces, la decisión de qué tecnología utilizar se va por el uso específico de ustedes, ¿no? Entonces, si están trabajando con renderización y gráficos 3D, tarjetas de cómputo no es la mejor opción, ¿no? O si están haciendo Deep Learning, tal vez una tarjeta de gráfico no sea la mejor opción. Entonces, nuestro trabajo es, desde el principio, apoyarles a tomar la decisión de inversión en la tecnología correcta, ¿ok? Y más recientemente, ya vemos que NVIDIA es una empresa de chips, ¿no? Tenemos cuatro tecnologías específicas, ¿no? Tenemos las GPUs, y ahí las generaciones más actuales son la Hopper, que es una dedicada para computación, y la línea Ada Lovelace, que es más dedicada a gráficos, ¿no? Pero también tenemos ahí, creamos nuestra tecnología Grace, que voy a hablar un poquito más adelante aquí, que es un punto distinto, y las DPUs, que es para traer computación acelerada a la red, ¿ok? Específicamente de Grace. Grace es nuestra CPU, pero es nuestro building block para un portafolio de superchips, que llamamos. Son dos productos, no vendemos el Grace solo, no existe solamente la CPU para venda, pero una plataforma de superchips, que voy a comentar más adelante. Pero creamos nuestra idea de creación de Grace para acelerar aplicaciones de data center, principalmente cuando necesita una performance grande, eficiencia energética, aplicaciones que necesitan de ancho de banda, largo, y que tenga una conexión de alta velocidad coherente entre la CPU y la GPU. Entonces, tomamos ahí como base el procesador ARM, ¿no? Un punto importante es este fabric, que sea rápido, que tenga un ancho de banda de microsección de acceso a memoria rápido, y memorias que tengan alto ancho de banda, pero bajo consumo de energía. Entonces, tomamos aquí las memorias LPDDR5X para tener ancho de banda más alto, ¿no? Y hay una cosa que es distinta de otras opciones ARM del mercado, es esta conexión chip-to-chip, que llamamos, que utilizamos el NVLink, que es tecnología de NVIDIA, para hacer la conexión entre chips. Puede ser dos Grace, como voy a mostrar más adelante, o Grace Hopper, que sería una CPU y una GPU. Y, normalmente, el enfoque en la performance por consumo de energía. Y ahí, este es el building block que apresenteé. Estas son las dos estructuras, las dos super-chip que creamos. Todos los fabricantes, todos los OIMs, están mirando estas tecnologías para poner sus equipos. Algunos ya tienen esto disponible, otros ya venderan estos equipos con esta tecnología, pero los nombres son Grace CPU Superchip, donde tenemos dos CPUs Grace en un baseboard, con esta conexión chip-to-chip entre las CPUs. Y el siguiente es Grace Hopper Superchip, donde tenemos una CPU Grace con una GPU Hopper, conexión de alto antidebanda en V-Link. Nuevamente, creamos buscando el mayor rendimiento posible para aplicaciones que demandan esto en el mercado, y para el consumo de energía más efectivo. Y ahí, ¿por qué creamos esto? Esta es nuestra visión de qué son las cargas de trabajo y de la supercomputación moderna. En el medio acá tenemos la simulación tradicional, que es HPC tradicional, donde tenemos simulación, tenemos un algoritmo que genera datos para una tomada de decisión. Pero cada día más vemos un gran aumento del uso de HPC más IA, y ahí sería simulación más inteligencia artificial, que sería simulación aumentada por IA, que ha traído ahí grandes avanzos en términos de simulación. Un estudio que hicimos recentemente nos muestra que un terzo de las publicaciones de papers por la comunidad de investigación, un terzo está utilizando IA con inteligencia artificial, con HPC, de alguna manera. ¿Ok? El siguiente punto aquí sería la computación en el borde, en el edge, y eso se pasa porque los instrumentos científicos, mucha parte de computación está pasando en el borde, entonces mucha de la computación está se moviendo a la borde porque no hay tiempo de mover desde el borde hasta el datacenter y hacer computación. Muchas cosas están pasando ya en el borde. Otra área que vemos que está creciendo mucho es la parte de géneros digitales, los digital twins aquí, donde se utilizan los inputs que vienen de las simulaciones en conjunto con modelos de IA basados en los datos que vienen del borde, para tener géneros digitales en real time para una revolución que está pasando industrial y científica. Y, finalmente, aquí la computación cuántica aún no está en producción, en escala, la computación cuántica, pero hay mucha investigación en cómo sacar el mejor rendimiento de las aplicaciones cuando estas tecnologías estén disponibles para todos. Hoy en día hay mucha simulación de computación cuántica y vemos que para los centros de supercómputo modernos hay que cumplir con estas cinco áreas porque estos son, como estamos hablando con los investigadores, la gran mayoría está utilizando de alguna manera u otra estas cinco técnicas. Y ahí NVIDIA está invirtiendo en estas cargas de trabajo más importantes. Entonces, por ejemplo, poniendo nombres aquí de las herramientas que estamos desarrollando para estas áreas específicas, tenemos el Holoscan, que es nuestra plataforma de desarrollo para computación en el borde. La idea es utilizar una plataforma de inteligencia artificial para capturar y analizar datos de streaming en real time, tanto de dispositivos médicos quanto de instrumentos científicos. Módulos es un framework para creación de modelos de inteligencia artificial que van a aprender con datos de simulación y ecuaciones de física que ya se utilizan hoy en día. El HPC SDP y es nuestra plataforma para simplificación del proceso de desarrollo de aplicaciones donde ponemos librerías optimizadas para aceleración de GPUs y soportando ahí la aceleración de códigos estándar, ISO estándar como C++, Fortran y Python. CUDA, Q-Quantum y Quadra, que es nuestra plataforma para desarrollo, para aceleración de simulación de computación cuántica en GPUs. Y el Omniverse, que tiene el objetivo de proveer un ambiente abierto y colaborativo para que distintos tipos de datos de distintos fuentes puedan ser mirados, visualizados en la misma herramienta. Entonces, vamos tener algunas presentaciones como el HPC SDP, vamos hablar sobre módulos más adelante, más técnicamente, y Omniverse de este slide aquí específicamente. Ok? Voy a hacer una pausa, no sé si hay alguna pregunta, yo no tengo como ver este chat aquí, entonces si hay alguna cosa, por favor, me interrumpan ahí, Pedro, Esteban y José. Entonces, vamos ver aquí para el siguiente slide. Entonces, esta es una idea de algunos logros del uso de HPC en el área de la industria y de computación científica, ¿no? Algunos ejemplos aquí que tenemos, son muchas cosas, estos son casos muy interesantes, no voy a hablar de todos aquí, pero un caso interesante es la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, donde los investigadores utilizaron una red neural convolucional para hacer el catálogo de 27 millones de galaxias, ¿no? Que sería esta parte aquí de Galaxy Classification, ¿no? Ellos crearon un modelo que tiene 97% de acuracia en la detección de estas galaxias, ¿no? Otro caso interesante es del LHC, o Large Hadron Collider, ¿no? Que utilizaron también técnicas para descubrir nuevas partículas fundamentales ahí del mundo de física, ¿no? Que son cosas que logros muy importantes para toda la comunidad, ¿no? En otro caso aquí, por ejemplo, de busca de similaridades de proteínas, ¿no? Utilizando inteligencia artificial para hacer la busca de estas similaridades de proteínas en base de datos de 405 millones de proteínas. Entonces, eso son estudios muy largos donde estas instituciones están utilizando esta tecnología. Otros puntos importantes acá, estos son trabajos que se quedaron como finalistas para el premio de Gordon Bell de 2022, como esta parte de disease control por la parte de tratamiento de proteínas de COVID o este estudio aquí de radiología, ¿no? De aceleradores de laser y este nuevamente aquí de ciencias de life sciences donde busca de similaridades de proteínas. Todos estos son casos reales, casos que están pasando ahora y que utilizaron de alguna manera una tecnología de NVIDIA. Para la resolución de estos casos es necesario supercompuesto y uso de inteligencia artificial. Aún para estas tecnologías, como comentei de Grace Hoppe, las tecnologías donde NVIDIA está invertiendo para desarrollar nuevos productos, estos son algunos centros que ya adoptaron nuestra tecnología. Hay otros, pero estos son importantes de comentar. Nosotros estamos creando nuestra propia arquitectura interna en el NVIDIA que se llama IOS, un nuevo cluster donde utilizamos para testes y correr aplicaciones de clientes. Los Alamos, la supercomputadora Venado, optó por la arquitectura Grace Hopper. El Mare Nostrum 5 de Barcelona Supercomputing Center también adotó Grace Hopper. Uno de los primeros fue el centro de Suiza, el supercomputador se llama Alps. También se adotó una arquitectura muy larga de Grace Hopper. Si no me falla la memoria, esos son los primeros a recibir esta tecnología. Y ahí Leonardo en Italia, el equipo Chineca, también utiliza no solo la parte del cómputo, pero la parte de interconexión, de networking de NVIDIA, que ha venido de Melanox, la línea InfiniBenz. Y el último que tuvimos el anuncio fue el Shaheen 3 de Kaos en Arabia Saudita, donde también están utilizando la arquitectura Grace Hopper como la arquitectura del centro. la parte de plataforma de computación científica, el uso de las tarjetas de NVIDIA está creciendo mucho. Desde el principio, cuando se empezaron a utilizar GPUs, había pocas aplicaciones que podían ser aceleradas por GPU, pero gracias a más de 3 millones de desarrolladores en todo el mundo donde están utilizando las herramientas que comenté de NVIDIA, hoy en día más de 3.000 aplicaciones comerciales y no comerciales son aceleradas por GPUs. Muchas tienen, después voy a hablar aquí de nuestra plataforma NGC, pero muchas están disponibles de NGC para utilización y aceleración por GPU sin costo. Esta parte del consumo de energía, de ser deficiente energéticamente, es un punto muy importante hoy en la Tierra, ¿no? Entonces, miramos aquí una comparación de que utilizando aceleración computacional se pueden obtener logros mayores. Entonces, vemos que desde 2016 hasta hoy las CPUs tuvieron un rendimiento que creció 3.6 veces, en cuanto en las CPUs se creció casi 250 veces, ¿no? Entonces, es un camino que se debe seguir para ser más efectivo en términos de energía y poder computacional. Y ahí eso se traduz en la lista de los computadores más poderosos del mundo, en la lista de top 500, 72% de ellos utilizan tecnología NVIDIA, en la lista de los computadores más eficientes energéticamente, el número uno utiliza NVIDIA y 23 de los 30 primeros también se utiliza NVIDIA. Entonces, nuestra visión es que para que se tenga el máximo de performance y para tener el máximo de reducción en consumo de energía, hay que acelerar la parte computacional y es el camino que estamos abriendo, ¿no? Y solo un ejemplo aquí que hicimos una comparación de Grace Hopper con soluciones con procesadores X86 con las tarjetas NVIDIA A100, X86 con tarjetas NVIDIA H100 y Grace Hopper. Entonces, son aplicaciones conocidas de dinámica molecular y dinámica de fluidos computacional. Entonces, hay ganos ahí, por ejemplo, con SP2K con 5.3 veces comparando Grace Hopper con X86 y A100. Entonces, estamos haciendo una comparación de nosotros con nosotros muchas veces. Y ahí, en este punto de eficiencia energética, hicimos un ejercicio aquí, si un data center tiene el poder de un megawatt, un límite de un megawatt de energía, que se podría poner de poder de cómputo. Y ahí, utilizando la tecnología Grace Hopper, se puede poner 1.8 más performance por el mismo poder energético del data center. Y una otra área que está creciendo mucho, tenemos muchos clientes en el mundo que hace eso, NVIDIA tiene su propia plataforma de cómputo. se empieza con una servidora que era DRX, pero se puede llegar hasta un superpod, que es una caja aquí con 32 DRX adentro, todo interconectado por rede Infinity Band con 2 de NDR de 400 gigabits. Y eso entregamos una solución de referencia lista, pero no solamente de hardware, pero con toda la capa de software para que saque el mejor rendimiento de esta solución, tanto para las aplicaciones cuanto para manejo, para todas las cuestiones de utilización del equipo con soporte de NVIDIA. Entonces, un cliente está corriendo una aplicación de TensorFlow, ¿no? Es un ejemplo que me gusta hablar. TensorFlow es open source, pero NVIDIA toma TensorFlow, optimiza para las GPUs, pone en NGC, voy a comentar eso más adelante, pero si alguien está corriendo esto en un DRX o un DRX pod, tiene soporte de NVIDIA para optimizar TensorFlow en nuestra arquitectura. Entonces, esta es una solución distinta. Y no podemos nos olvidar aquí de la parte de networking, ¿no? Voy a ser muy rápido aquí con esto, pero hoy en día estamos en la generación de Quantum 2 Infinity Band, que es nuestro HMDF. Entonces, tenemos desde los switches hasta los NICs, hasta los DPUs, hasta switches de internet y toda capa de software para orquestación, manejo y monitoreo de la red de alto rendimiento. Para DPU, que es Data Processing Unit, ¿no? La idea de esto es sacar, hacer el offload de algunas tareas que hoy corren en las GPUs o las GPUs, pero que sería importante para muchos casos que pasasen en la red, en la parte de networking. Entonces, la idea de DPU es una cosa que mucha gente está mirando para eso, es hacer el offload, principalmente en el borde, hacer el offload o hacer la separación de los dominios de aplicación y los dominios de infraestructura. Entonces, cosas que deben pasar en la red que van a pasar en una DPU para que los ciclos de CPU y GPU estén libres para recibir cargas de trabajo que son más dedicadas a ellos. Entonces, mucha gente está mirando para esa tecnología para hacer el offload de esta parte de networking. ¿Ok? Y el uso de la tecnología de interconexión de networking de NVIDIA está creciendo tanto que Microsoft Azure anunció que están adoptando ahí InfiniBand para algunas áreas específicas de la nube pública. ¿Ok? Entonces, por mucho tiempo los cloud providers no utilizaban esta tecnología, pero cada día más estamos viendo anuncios de esos que están utilizando InfiniBand en los data centers. ¿Ok? Hablando un poquito de la plataforma de NVIDIA de programación. Entonces, la plataforma NVIDIA de programación, la idea que tenemos hoy es que tenga la mayor flexibilidad para que los investigadores y desarrolladores crean sus propias aplicaciones. Entonces, la arquitectura de cómputo que se tiene en un laptop o en un PC, se crea códigos o aplicaciones utilizando estas plataformas de NVIDIA que pueden empezar desde un PC y llegar a estas supercomputadoras las más grandes posibles. Entonces, la arquitectura, la plataforma de desarrollo se puede correr desde HPC o desde en PCs, on-premises, en el borde o en la nube. Y ahí, nuestro trabajo es ofrecer librerías de accederación tanto para inteligencia artificial, para analítica de datos, álgebra, quantum, comunicación, utilizando paralelismo de lenguajes padrón como C++, Fortran, Python, utilizando directivas de aplicaciones existentes como OpenACC y OpenMP o para aquellos clientes que quieren sacar lo máximo desde el punto de vista de performance, utilizando CUDA o Magnum IO. Más específicamente, vamos a tener una presentación de eso, Pedro Mario, nuestro arquitecto de soluciones, va a hacer eso más adelante, pero esta es una herramienta que es muy distinta en NVIDIA, que es el HPC SDK, donde es sin costo, tenemos 7 a 8 releases por año, se puede utilizar para CPU, GPU, interconexión, tener librerías, tener C++, Fortran, acelerado por GPU, CUDA, y puede utilizar procesadores X8664, procesadores ARM, para Grace, por ejemplo, estamos trabajando con este paquete de software en ARM hace cinco años, muchas de las cosas para investigación y desarrollo en ARM ya están listas, se puede utilizar de cualquier manera, se puede utilizar por barrando, por contenedores, por spec y otras maneras, pero la idea es ofrecer herramientas de desarrollo, tanto modelos de programación, compiladores, librerías, librerías matemáticas, librerías de comunicación, tanto herramientas de análisis como profilers y debuggers, ok, esto no, vamos a tener una presentación solo de HPC SDK, pero para que tenga una visión, eso ya puede empezar hoy a utilizar sin costo, el crecimiento del uso de HPC en el borde, entonces, cada día más, es claro, por la parte de astronomía, hay cada vez más instrumentos de escalas muy grandes, muy largos, que están generando 10 a 100 veces más datos, entonces, acelerar esta parte, este desafío del streaming de datos es un trabajo muy importante, porque muchas de las cosas hay que mover del borde hasta el datacenter, entonces, trabajar en una parte de la computación en el borde, trabajar en maneras de hacer la transmisión de datos de manera real time, desde el instrumento hasta el datacenter, y ahí este movimiento permite que tengan informaciones en tiempo real y control de qué está pasando, entonces, este es un desafío enorme que todos debemos mirar por las cuestiones aquí del crecimiento de los instrumentos científicos y todo lo que tenemos hoy en día, ¿ok? Un caso interesante aquí, NOAA, la parte de observación de la Tierra, seleccionó Lockheed Martin Nvidia para la creación de un rémelo digital de la Tierra, entonces, están utilizando dados de satélite, dados de solo, dados de sensores, que son dados de mundo real, ¿no?, para crear un rémelo digital de la Tierra y ahí estimular con dados reales o Physics Informing Machine Learning o los dos para buscar anomalías, creación de nuevos algoritmos, fusión de datos de distintas fuentes y ahí crear ese rémelo digital de la Tierra. para parte de investigación del clima. Entonces, eso ya está pasando, ya están mirando eso, hay algunos códigos de clima que ya están buscando estos trabajos, ya están adelantados. De computación cuántica, normalmente no soy experto en computación cuántica, pero lo que estamos mirando los investigadores es que están buscando maneras de hacer simulación de computación cuántica acelerada en GPUs para que tengamos las aplicaciones para computación cuántica listas cuando esta tecnología estuviera disponible para todos. Entonces, creamos aquí NVIDIA CUDA, que es nuestra librería, nuestros frameworks para esta simulación de computación cuántica en GPUs. Normalmente, está disponible para utilizar algunas, algunas partes de esto necesitan un non-disclosure agreement entre NVIDIA y la institución, pero es algo que podemos trabajar si hay alguna investigación en computación cuántica. ¿Ok? Y aquí la última parte, gustaría hablar de los programas de NVIDIA, lo más importante aquí es el developer, para quien aún no conoce, este es el sitio web, developer.nvidia.com, ahí se puede hacer la registración para tener acceso a algunos contenidos que hay adentro de sites, pero ahí hay blogs técnicos, videos, ideas de cómo utilizar inteligencia artificial para algunas tareas, desde aquí se puede sacar muchas informaciones que tenemos certeza que se puede apoyar ahí a la investigación y al uso de la computación de sistemas de cómputo que están disponibles para ustedes, y ahí el otro que es muy importante que ya había comentado pero que voy a hablar nuevamente que es el NGC NGC es un sitio de nube pero no nube como una herramienta de cómputo no se puede alquilar horas de nube en NGC pero es más un repositorio o un catálogo de softwares que son optimizados para las repos NVIDIA donde NVIDIA hace esta optimización entonces adentro del NGC tenemos workflows de inteligencia artificial entonces para aquellos que están buscando asistentes virtuales buscas de digital fingerprinting SDKs distintos como PyTorch TensorRT Triton algunos modelos de deep learning pré-treinados entonces algunos modelos de visión computacional de speech de traducción mucha cosa ya está NVIDIA ya empezó a hacer trabajo y ustedes pueden utilizar esto como base para su investigación hay muchos scripts ya en Jupyter Notebooks normalmente vamos en las siguientes presentaciones vamos mostrar un poco más técnico cómo utilizar cómo bajar un catálogo cómo hacer la instalación y algunas colecciones para trabajos distintos por ejemplo como visión computacional sabemos que hay mucho trabajo pero ya hay modelos que ya están pré-treinados para eso y ahí nuevamente algunas áreas de uso visión computacional por análisis de tráfico reconocimiento de restos más imágenes médicas yo vi un caso recientemente que era importante un médico estaba mirando una foto y donde podía reconocer algunas partes del piel del paciente donde podía ser un cáncer y utilizando técnicas de segmentación de imagen utilizando la misma fotografía el médico tomaba como siete pero la inteligencia artificial podía distinguir hasta casi 200 posibles cánceres en la piel del paciente entonces estas son áreas que están utilizando mucho y conversacional eso también hay mucha gente haciendo y aparte recomendación nuestra idea de ofrecer estos contenedores para los usuarios es para que la investigación y las empresas puedan hacer construir sus trabajos sus aplicaciones de manera más rápida entonces tener cargas de trabajo de las más diversas a posibles para las más distintas industrias para los más distintos casos de uso estos contenedores tienen un enfoque para que sean escalables entonces empezar desde un contenedor en un laptop hasta una supercomputadora sacando todo el rendimiento toda la performance de esta arquitectura estos contenedores de deep learning por ejemplo son muchos de ellos son actualizados mensualmente y este trabajo que hacemos permite suportar utilizar estas herramientas en nodos con una única rpu en nodos con múltiples rpu y múltiples nodos con múltiples rpu porque este es la parte difícil primero tener la aplicación corriendo una rpu después la misma aplicación con más dados en múltiples rpu y después el tablet rodar correr una aplicación con múltiples rpu múltiples nodos un único sistema y hay un djx pod una solución que estamos comentando una preocupación muchas veces de la industria del mundo comercial es la parte de seguridad y confiabilidad de estos entonces envidia hace el teste de confiabilidad verificar si no hay ninguna vulnerabilidad en la utilización de estos contenedores ellos son diseñados tanto para el mundo enterprise como para el mundo hpc perdón donde vemos por ejemplo el mundo enterprise se habla más de docker se habla mucho de kubernetes multicloud ambientes híbridos en cuanto en la industria de hpc de investigación estamos hablando más de singularity o bare metal o computación on premises entonces todas esas situaciones son evaluadas por por nvidia para que sean utilizadas de la mejor manera posible ok entonces nuevamente coger esas aplicaciones donde donde necesiten entonces desde bare metal virtual machines o kubernetes procesadores x86 arm o power en multicloud on premises híbrido o en el borde ok este era mi youtube slide solo para mantener la invitación como al principio comité este ciclo de charlas y agradecer nuevamente a lhfc por esta posibilidad de mi vida hablar un poco de las tecnologías que tenemos disponibles la siguiente presentación pasee el día 20 de abril con jomar silva jomar es nuestro gerente de relacionamiento con desarrolladores para américa latina y 4 de mayo tenemos a pedro mario para hacer una introducción de luz de computación acelerada utilizando hpc sdk el 18 de mayo tenemos a laur garcía que es nuestro gerente de negocios de omniverse para creación de computacional para creación de aplicaciones para el metaverso y digitales y ahí que tenemos arreglado la siguiente sería jomar silva también presentando técnicas para análisis de imagen utilizando dp y ahí tenemos aquí algunas fechas que vamos a trabajar aquí para salvar un poquito de nlp que es muy importante todos estamos hablando de chat tpt hoy en día entonces mostrar nuestra visión la visión de nlp y una otra también que tenemos sacar la fecha para hacer una presentación de physics informant machine learning ok entonces fica la invitación para que puedan participar eso va a ser contenido un poco más técnicos nuevamente sigue la invitación no sé si hay preguntas stefan pedro jose fernando gonzález está pidiendo la palabra por favor si quiere hacer consulta que se desmute en el problema si gracias gracias pedro fabio es muy interesante de toda la aplicación muy impresionante todo lo que viene respecto de métodos de simulación no sé si tú me puedes avanzar algo en dinámica molecular específicamente varias referencias a gromax fundamentalmente cómo van los progresos para usar múltiples gpu en simulaciones de muchos átomos lo que vemos aquí por ejemplo gromax es una aplicación que usted utiliza el contenedor de gromax que está disponible en mgc fernando aún no no sé si conocía el contenedor aquí que estaba mirando este de ngc hay un contenedor solo para gromax déjame hacer una cosa aquí déjame buscar un sitio que tal vez puede apoyarle hay trabajos en esto para para utilización de múltiples gpu gromax me parece uno que está listo para rodar en múltiples gpu bus o sea si hay varios software yo uso uso gromax amber también entre otros namd desafortunadamente no ha tenido muchos progresos últimamente en gpu pero mi pregunta va porque hasta ahora tú tienes un excelente rendimiento con una sola gpu es tú ves factible de que exista alguna arquitectura en donde tú puedas tener dos gpu funcionando para incrementar el rendimiento de este tipo de simulaciones o tres o cuatro yo imagino que sí Pedro está acá Pedro por favor hola yo soy pedro de envidia también soy el arquitecto de soluciones que trabaja con con fabio yo creo que si nos tenemos las versiones de gromax landy también que están listos para coger en múltipla gpu y hasta múltiples nodos con múltipla gpu cada esto que Fabio está apuntando en nuestro ngc que es nuestro servicio de contenedores gratis el contenedor tiene todo el paquete de sus dependencias para correr el software entonces usa los contenedores que tenemos acá es más fácil de correr la configuración para múltiples gpu incluso con múltiples nodos si tienen duda o algún problema en correr nuestros contenedores entra en contacto con nosotros que podemos ayudar super genial eso no lo conozco esa página la pueden colocar en el chat si claro es gratis este de gromax específicamente pero si volver acá por ejemplo tenemos a NAMD no hay todas pero NAMD también hay un contenedor aquí para NAMD si buscamos Quantum Espresso también lo tiene pero pongo aquí en chat para que ustedes tienen acceso ahí en NGC eso muchas gracias una última pregunta ya no relacionada con simulación computacional ¿qué están haciendo en el área de Personalized Learning Aprendizaje Personalizado ¿hay proyectos en esa área? Yo no conozco específicamente este tópico de aprendizaje especializado pero sí lo sabemos personalizado pero nos tenemos una nuestra plataforma de inteligencia artificial que tiene la aceleración por GPU de los principales frameworks de inteligencia artificial PyTorch TensorFlow yo creo que si esta metodología está utilizando por abajo un de estos frameworks de inteligencia artificial sí se puede correr esta metodología con GPU ¿sí? Ah ok ok ya muchas gracias sí de nada lo que pasa muchas veces es que por ejemplo se utiliza modelos de lenguaje largos large language models por ejemplo como un GPT3 algo así utiliza eso como base para creación de otras cosas por un generativo AI que está hablando mucho hoy día normalmente estos frameworks corren muy bien en GPUs una cosa que hicimos ahí no puso detalles de la H100 por ejemplo nuestra la última GPU es para estos algoritmos que utilizan transformers por ejemplo en H100 pusimos un transformer engine entonces para este tipo de algoritmos que se utiliza como GPT3 o GPT4 que se habla mucho esto va acelerar mucho en la utilización de estos transformer engines hay aplicaciones que estamos mirando aquí 7 veces más rápidas solamente por tener este transformer engine en la GPU entonces esos son los trabajos que estamos haciendo proveendo estas tecnologías para quien está desarrollando eso se puede utilizar y acelerar sus aplicaciones y códigos justamente va orientado a toda esta revolución con GPT3 4 y las personas pueden aprender más rápido en donde hay una serie de parámetros de visualización que contribuyen a que uno absorba más conocimiento más rápido pensando en estudiantes de básica, media y estudiantes van a avanzar eso muchas gracias lo que estamos haciendo es poniendo eso para que tenga más parámetros y cada vez se puede hacer más tenemos muchos datos hoy en día la manera de acceder al uso de esos datos para de alguna manera perfecto muchas puedes colocar tu email en el chat claro claro o el de Pedro como sea yo pongo acá sin problema y si se tiene dudas estamos disponibles para para sacar para ustedes ok hay mucha cosa hablamos solamente de una parte de que tiene envidia hay muchas cosas más que podemos comentar pero utilizamos estos estos tópicos como más iniciales ahí para para seguir con ustedes después ok muchas gracias ok aló hola hola muy interesante la charla muchas gracias yo realmente soy físico y no entiendo muy bien muchas cosas pero gracias a todas que en mi investigación tengo muchos datos entonces de hecho me dieron acceso al clúster y estoy muy fascinado con este nuevo mundo tenía algunas dos técnicas por ejemplo la diferencia entre GPU y TPU no que que he visto que también está ese ese tipo de arquitecturas y me conozco muy bien cuál es la diferencia por qué se usa una en qué contexto se puede usar una la otra y eso y muy buena pregunta porque una TPU es un es un tipo específico de unidad de procesamiento que hace el procesamiento de tensores con matrices de gran dimensión entonces la TPU es un es un procesador que hace este tipo de procesamiento y nuestra GPU tiene los tensor cores que también son unidades de procesamiento de tensores desde nuestra arquitectura Volta si Volta fue la primera GPU que además de los CUDA cores que son unidades de procesamiento que hacen a cada siglo siglo de clock un número veces otro número más un tercer número los tensor cores hacen una matriz veces otra matriz más una tercera matriz en un ciclo de clock entonces de este las TPU son unidades de procesamiento de tensores los tensor cores también son unidades de procesamiento de tensores entonces las GPU desde la arquitectura Volta entonces Volta después Ampere y ahora Hopper son tienen todas nuestras GPU tienen unidades de procesamiento de tensores en ellas Google Collab también que tengo una suscripción y también tiene acceso a TPU pero realmente nunca lo he usado porque no sé muy bien en qué contexto pero por lo que me cuentas entiendo entonces que serviría para cálculos orientados a manejo de tensores propiamente tal así exactamente que es la base del entrenamiento y la inferencia de modelos de Deep Learning entonces cuando usas el Google Collab es un servicio web de Google donde se puede hacer entrenamiento de redes neuronales usando TPUs de Google o también GPUs de NVIDIA porque la GPU de NVIDIA también tiene los tensors cores y hay entonces dice que depende del tipo de problema cuál es mejor para usar GPU o TPU si nosotros tenemos un estudio muy interesante hoy o ayer y vemos la publicación de tiene un benchmark en la industria llamado ML Perf que es un conjunto de problemas de inteligencia artificial desde visión procesamiento de lenguaje natural sistema de recomendación y hay de tiempos en tiempos una evaluación de los hardware de la industria que hacen que son utilizados en estos problemas ayer tuvimos la divulgación que las GPUs de NVIDIA son mejores que las TPUs en todos los casos de uso si tienen interés nosotros podemos poner acá el chat es de ayer entonces puede hacer una comparación del rendimiento de TPUs de los tensos cores de NVIDIA y otras empresas que tienen también aceleradores de inteligencia artificial aceleradores de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial ok muchas gracias de nada gracias muchísimas consultas y si no es el caso agradecemos nuevamente a Fabio y a Pedro por su presencia muchas gracias por su disposición y estamos más que contentos de recibirlo en la próxima sesión muchas gracias de nuevamente por la oportunidad y hablamos quince días hasta luego gracias a todos chao